Una bola de nieve que tiene mucho tiempo que viene afectando a esa zona. Aquí se están llevando a cabo muchas acciones diferentes entre las diferentes instituciones, de los tres órdenes del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? La receta exacta no la tengo y yo creo que nadie la va a tener. Sin embargo, el esfuerzo entre todas las dependencias de los tres órdenes del gobierno es algo que poco a poco va a ir cambiándole el aspecto a los valles del pueblo porque tienes que meter temas de seguridad, tienes que meter temas de urbanización, servicios públicos, temas de transporte. Esta acción que está haciendo el Infonavide en sí es una acción muy importante porque vas a meter a gente ahí ya con otra idea, o sea, viene a mejorar todo el entorno de los pueblos. Entonces, es algo donde tenemos que participar todos en conjunto, incluso las cámaras, la sociedad, o sea, le tenemos que echar, ahora sí como dicen, trancazos entre todos. Claro.